Esta caja con frutas, verduras y carnes blancas le representaron a Ana Vázquez 30 dólares, algo que le significó un ahorro de 20 dólares al comparar los precios con los productos de los mercados. Me he sorprendido porque la verdad que días atrás he estado comprando en los otros mercados, ven el dueño y yo pues estaba aquí súper sorprendida. Ahorita como usted ve llevo mi canasta bastante llena y no he gastado, bueno, 30 dólares y llevo pollo, llevo de todo para la semana. El cartón de huevos ahora se comercializa a un precio más bajo. Es a 4 el mediano, el grande sí está a 4.50. Mientras que otros productos como la zanahoria se vende a 3 por el dólar, la libra de papa a 80 centavos, los 12 tomates por un dólar y la piña a 2 dólares. Plátano 4 por el dólar, chile verde 7 por el dólar, papaya de a dólar, el guisquil a 75, 12 limones por el dólar, 6 cebollas por el dólar, el elote, la bandeja de elote a 1 dólar, pepino 4 por el dólar. Muchos aprovechan esos espacios para adquirir productos a bajos precios, aunque algunos ya no forman parte de su lista de consumo debido a que se salen de su presupuesto. Por ejemplo, la canasta básica urbana ha presentado un alza en los últimos meses. En mayo tuvo un valor de 256 dólares con 56 centavos, pero en junio aumentó 5 dólares con 61 centavos, para un valor que supera los 262 dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Fíjense que han habido cosas que no se han podido comprar, porque por comprar lo que uno siempre acostumbra en el hogar, pues se va privando de otros comprados porque no alcanza. Por ejemplo, uno compra lo que es la verdurita, ya para comprar lo que es carne, pollo, ya no alcanza. Por ejemplo, me encantan las verduras, entonces como menos pipiancitos, menos ejotes, los whisky les carísimos. Y sí, hemos tenido que reducir las cantidades, pues son cosas necesarias para la dieta, pero lo que hacemos es comer menos. El Centro para la Defensa del Consumidor reportó que la canasta básica urbana aumentó 55 dólares con 55 centavos y 41 dólares con 33 centavos, la rural, de enero de 2021 a marzo de 2024. Este es un informe de Marcela Rivera.